Te ha tocado navegar por la vida Quizás muchos de nosotros hemos llegado a un momento Donde ya no queremos seguir caminando Una de ellas es porque quizás nos hemos cansado O hemos visto que otros se han quedado parados Se han sentado, se han acostado Y no han querido continuar con el camino Quizás tú también has dicho Yo ya no tengo que seguir Hasta aquí dieron mis fuerzas Y hoy me siento y me quedo varado Déjame decirte una cosa Siempre mi consejo ha sido este Sigamos adelante porque Detrás de nosotros viene nuestro legado Vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos Vienen tíos, vienen primos, vienen hermanos, vienen sobrinos A veces pueden hasta venir a vuelos Tomándonos a nosotros como ejemplo de superación Que hemos salido adelante Y que no nos hemos quedado quietos Por lo cual yo te digo a ti No te quedes donde estás Levántate con esfuerzo Levántate con esfuerzo Busca Y dile a Dios que sea Él quien te guíe En todo momento Pautas de vida Para bendecir tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!